Caricaturas olvidadas, y por caricaturas olvidadas me refiero a cosas que casi no menciono o que veo que la gente casi no menciona Y como youtuber es mi deber hacerlas recordar, porque si lo puedes pensar, lo puedes monetizar Oh si, aquí van las reglas, estoy contando series animadas, caricaturas, anime y todo lo que considero olvidado Si a ti no se te olvidó, felicidades, déjame te anoto en mi máquina de escribir invisible Tengo página de Facebook, Instagram y canal de Twitch, comencemos Posdata, dale a la campana para que seas más legendario que yo, punto Número 10 Ginger Una suscriptora una vez me dijo que no había mucho contenido de esta mujer y lo busqué y es cierto Casi nadie recuerda a la pelirroja escritora Las aventuras de Ginger no eran de lo más impactantes y en general trataban de la vida normal y común con sus amigos Pero eso lo hacía memorable Otros shows así ya existían, pero Ginger era uno de esos shows únicos Era calmado, con momentos de drama, pero no exagerando extremos Y por su cuenta te ayudaba a pasar el rato Ver crecer esta niña fue algo muy memorable para muchos Pues mientras unos tenían a Oye Arnold Y otros tenían al recreo Y algunos intelectuales tenían al diván de Valentina Unas personas tenían a Ginger en sus preferencias Ginger número 10 Número 9 Cody Lyoko Cody Lyoko Cielos, yo odiaba el 3D en esas épocas Se veía muy ridículo y robotizado en la mayoría de las caricaturas Pero, digo, en cosas como Transformers era muy bien usado a su favor Y en otras cosas a veces era mejor tragar cloro Sin embargo, en esta serie se nota que la gente se preocupó por animar bien todo Y por darle una historia coherente a la trama La historia de un grupo de amigos enfrentando un virus informático llamado Sana Y buscando salvar a Aelita dentro del mundo virtual de Lyoko Una serie que combina el 2D con el 3D de forma muy buena La música era muy pegajosa Y la intro ni se diga Es de esas cosas de Jetix que uno entiende por qué no fue tan recordada Pero le da un mensaje muy bonito a quienes la vieron Cody Lyoko Código Lyoko Número 9 Número 6 Gárgolas Un show de Disney serio, oscuro y con tintes góticos Oh sí Los chavitos bien se divertían viendo Pato Aventuras Que por su cuenta igual es una super joya clásica Pero solo aquellos elegidos vieron la historia de Goliat y sus gárgolas Enfrentando amenazas en un mundo moderno Mientras contemplan cómo fue su vida en el pasado Este show lo tenía todo Y era uno que combinaba muy bien para la categoría en la que estaba Pues mientras las tortugas ninja le daban humor a las cosas Y los tiburones callejeros te enseñaban que los tiburones estaban mamatísimos Las gárgolas te mostraban una historia compleja que te atrapaba Mientras la acción y seriedad le daban un aire de respeto único a este show Demostrándonos que Disney también era capaz de hacer historias más serias Quizá no tenía personajes tan animosos pero hey, era un clásico Gárgolas Número 8 Eso sí, por favor Disney, si vas a hacer un remake de Gárgolas No lo hagas así super lindo con animación Chida, no, no, no Hazlo serio, como tú sabes, en tu pasado Número 7 Monster Rancher La fiebre de Pokémon Trajo consigo una carrera y competencia por querer ser igual parte de la tendencia De sacar el siguiente éxito de Monstruos Coleccionables Oh sí, créeme Vimos de todo un poco Medabots, Digimon, Beyblade, Bakugan, Biakugan, Sharingan, Rinnegan, Dino Ray, Dino Ray, Yo-Kai Watch Y en fin, muchos de todo un poco Todos queriendo comer del pastel de Pikachu y los Pokémon Y es ahí donde entra Monster Rancher Así como Digimon, este show ya tenía su juego y todo antes de Pokémon Pero fue confundido como una copia de este porque así de simples éramos de niños El show era muy bueno y el juego era muy distinto a la competencia Adoraba las aventuras de Genki y Mochi Mientras intentan vencer al temible Mo Liberando al Fénix Para volver al mundo humano ¿Por qué lo dije pausado? Porque me estaba quedando sin aire Ey, ¿qué puedo decir? Estaba en el 5 y era adictivo, eso es todo Monster Rancher, número 7 Número 6 Hamtaro ¡Adoro! ¡A freaking Doro Hamtaro! ¡Ah! Esa pequeña cosa tierna y esponjosa es lo más precioso y hermoso que podías encontrar en horario matutino por Cartoon Network Y era bonito y estaba bien Las aventuras de Hamtaro y sus amigos son hamsters, esponjositos y bonitos ¿Qué más te puedo decir? Es como si Kirby se hubiera comido a un ratón que come semillas de girasol ¡Es tan tierno! No tiene mucha ciencia su show y no hay una trama complicada Solo son 23 minutos de ternura, amistad y orequitas esponjosas moviéndose con una canción súper pegajosa Los hombres veían Gia Joe, pero los machos alfa melena dorada veíamos Hamtaro y cantábamos la canción Hamtaro, aquí está ¡Cuchu, cuchu, cuchu! ¡Oh! ¡Hamtaro! Hamtaro, número 6 Número 5 Las aventuras de una mosca Así se llama, no sabía, qué nombre tan simple En el 11 había un show llamado así Era una mosca tenida de aventuras No hablaba ni nada, pero era de lo más chistosa y entretenida de ver La mosca era uno de esos shows que de vez en cuando me topaba y me agradaba ver Jamás supe si había una historia o no Y por más que busqué apenas encontré los capítulos en el internet Es de esos shows que no eran súper promocionados porque, vamos, era solo una mosca teniendo aventuras Pero era entretenido y ya En serio Era un show muy simple y solo estoy hablando para hacer más tiempo en el video Ahora sí, continuemos Las aventuras de una mosca Número 5 Número 4 Cat Dog Háblame de shows olvidados He visto videos de todo tipo de las caricaturas de Nickelodeon Desde YouTube hasta Nickelodeon mismo Pero fuera de teorías extrañas, no he visto nada de estos dos Hay videos de los castores cascarrabias De la vida moderna de Rocco De Hey Arnold Hasta de las trillizas Las freaking trillizas Si no comencemos con los Moomins Pero no de estos dos ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así de injusta, Batman? El show de un perrito y un gato unidos Y cómo son sus interacciones y su día a día Velo como Ren y Stimpy sin tantas drogas Más suavizado y más familiar Hasta los monstruos de verdad tienen videos Pero oh no Un buen día con un wow y un meow no, ¿verdad? Olvidémonos de Cat Dog Por eso aquí los pongo Para darles el espacio que se merecen No, sí, definitivamente Solito en el mundo vive el pobre Cat Dog Cat Dog Número 4 Número 3 Puka El show que nos enseña que la cosa es divertido cuando una mujer lo hace Que diga El show que me enseñó a temerle a las mujeres con el peinado de la princesa Leia En serio, este show era lo máximo Puka quiere a Garu Puka quiere a Garu Es un divertido amor Come en fideos Lo busca Lo besa Bam, bam, bam Adorame esta caricatura Era un divertido amor Pu, 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 pu Sobre todo en las escenas de acción Ver a Garu intentando dominar la situación Solo para ser sometido Humillado y derrotado de forma chistosa por el poder de Puka Era increíblemente memorable Era como ver al zorrito Pepe y Le Puka Ser una gatita pero al revés Y en esas épocas Nadie se quejaba de nada No éramos tan políticamente correctos Ja, ja, ja Oh sí Nada como ver a Puka perseguir a Garu Mientras el pobre solo quiere ser un ninja Como todos los demás Eso sí No toques a su puchurrumín Porque Puka No tendrá piedad ante tu pecado En serio Esta mujer es tan absurdamente poderosa Que me encanta Puka Número 3 Número 2 Dave el Bárbaro Este show siempre lograba hacerme reír Este show no era nada serio Sabía que era una parodia de esas series de antaño medievales Donde las cosas eran super serias Y la acción no faltaba en cada segundo El show de Dave el Bárbaro Intentando salvar a su reino de amenazas Mientras cuida de su familia La princesa y su mono La diferencia es que aquí las cosas nunca eran serias Y los problemas se arreglaban de formas muy tontas Muy estúpidas Como la vez que Dave improvisó un megáfono Usando un trozo de cuerda Una ardilla Y un megáfono Quizá el show luego fue olvidado Cuando otras comedias como Los padrinos mágicos Bob Esponja Y demás shows invadieron los demás canales Pero en sí Era un show muy divertido Así que Bueno Entiendo el por qué fue dejado de lado Pero Dave me dio ratos muy buenos Inolvidables Sus tonterías eran legendarias Dave el Bárbaro Número 2 Número 1 Soits Soits La aventura de Van y Liger Cielos Vaya recuerdos Qué trama Qué momentos No vivía al lado de este anime Antes era muy popular el show Pero conforme nos fuimos alejando de sus épocas Lentamente lo fuimos dejando de lado Y algunos hasta empezaron a tirarle tierra Quizá sí La trama luego era medio extraña La animación era de las primeras en intentar eso del 3D Y no fue tan larga su historia Pero cielos Éramos niños pequeños A nosotros no nos importaba eso No éramos críticos de Oh yo siento que no Todo estaba bien Mientras veías un tigre mecánico Moverse y pelear contra otros mecas Oh con eso tenías todo Aparte la intro Era de lo más memorable e increíble No podía dejar de lado un anime así Sí Este fue el predecesor de esas animaciones en 3D Que hoy en día muchos usan en sus anime Oh qué recuerdos me trajo ese nombre Y los niños sonríen y podemos ver Soits Número 1 Olvidadas o recordadas Quería hablar de estas joyas del pasado Casi nunca las menciono en tops Por eso A veces debemos de regresar un poquito atrás Para disfrutar de esas cosas de las que Hablamos o recordamos en nuestros días ¿Por qué repetí eso? No sé Así es el guión Si te quedaste hasta aquí recuerda Tú eres legendario Soy Daniel Chávez Y hasta la próxima Bye bye Así es Este top y este conteo Lo hice más que nada por un capricho mío Lo siento